Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias. Hoy, Luma Energy vuelve a anunciar otro proceso de interrupciones en el momento en que se realizan trabajos de reconstrucción y reparación y mejoras al sistema eléctrico de la isla. Luma Energy, la compañía privada que está a cargo del sistema de distribución de la energía en Puerto Rico, anunció en el día de hoy las labores en 16 municipios, 16 pueblos que podrían suponer interrupciones en el servicio que ofrece. Según detalló el consorcio estadounidense-canadiense en su portal, los trabajos dan desde reparación de líneas eléctricas hasta cambios de postes. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico. Según dijeron, mientras llegan a cabo los trabajos, indican, para garantizar la seguridad de las brigadas, se interrumpe en las comunidades. Hay que tener en cuenta que las mejoras podrían provocar interrupciones en el servicio eléctrico, advierte Luma Energy, Orocovis, Villalba, San Juan, Cabo Rojo, Fajardo, Carolina, Ñacolares, Morovis, Río Grande, Aguadilla, Ponce, Humacao, Patillas, Peñuela, Rincón. Como pueden ver, todos los puntos cardenales, casi toda la isla, este, oeste, sur y norte están viéndose afectados. Los trabajos podrían tener, en algunos casos, extenderse hasta por muchas horas, hasta las 6 de la tarde, según el propio consorcio de energía eléctrica Luma Energy. Y pensar, señoras y señores, que hace unos días, la semana pasada, el gobernador dijo en una conferencia de prensa con mucha seguridad de que no iba a haber más interrupciones en el servicio eléctrico, de que se acabaron los apagones por el momento, según el gobernador. Y no sé por qué él hizo esas expresiones, tal vez es que estamos en año eleccionario, él no trabaja con Luma, él no mantiene, él no controla Luma desde la fortaleza, él simplemente hace el trabajo de gobernación, no sé por qué, tal vez para congraciarse con los que posiblemente votarán por él, o que piensan votar por otro, pero que, para que voten por él, en la próxima primaria del 2 de junio, y en la elección general del 5 de noviembre, si prevalece frente a Jennifer González. En año eleccionario, todo se puede creer, todo ocurre en año eleccionario, los políticos sacan sus cañones, apuntan hacia el electorado, y lamentablemente el electorado año, cuadriere, otras cuadriere, vuelven y caen, y vuelven y votan por los mismos, y seguimos en este mismo trajín. La autoridad de energía eléctrica dejó de deteriorar el sistema, tenemos un sistema deteriorado, obviamente, estas interruptiones son necesarias para hacer los trabajos por la seguridad de los obreros, como dice Luma en comunicado, pero, señoras y señores, ¿por qué tenemos que seguir pagando los platos rotos? El gobernador dijo ayer que, si no se lleva a cabo el plan de ajuste de deuda, vamos a tener que ver aumentada la tarifa de la energía eléctrica. Mire, señor gobernador, la luz va a aumentar con o sin acuerdo de deuda. El ajuste de deuda, con o sin ajuste de deuda, vamos a pagar, vamos a tener que pagar los abonados. La ineptitud de gobiernos de 30, 40 años, de administraciones de la autoridad de energía eléctrica, de 30, 40 años, que dejaron caer un monopolio, una única compañía que vende energía eléctrica en este país, la dejaron caer con 1.5 millones de clientes. ¿Y cómo es posible que estemos hablando de que la autoridad de energía eléctrica, que hoy es Luma, está en bancarrota y está en un proceso de quiebra? ¿Cómo es posible que estemos hablando de esto en pleno siglo XXI, año 2024, luego de 30 o 40 años de ineptitud y de abandono en el sistema eléctrico? Vamos a dejarnos de la politiquería barata con el sistema eléctrico de Puerto Rico, con las necesidades que tiene el país y vamos a gobernar a este país con seriedad y con responsabilidad. Había que decirlo y lo dije, lo dijo Junior Muñiz. Buenas tardes, saludos, gracias.